bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es Nelson Ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy amiga y amigo del signo de escorpión vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual las cartas se conectan con usted amiga y amigo del signo de escorpión también quiero recordarte escorpiana escorpiano que si usted quiere realizarse una consulta personalizada escúchame bien porque esto es parte de la publicidad si usted quiere realizarse una consulta personalizada puedes escribirme a mi número de whatsapp a mi número de contacto para una consulta mira porque tú quieres saber por ejemplo algo relacionado a tu trabajo porque tú sientes que últimamente han estado habiendo como especie de perturbaciones tú sientes como atrasos como engaños o sea hay algo que estás presintiendo y tú quieres saber bueno mira en lo que tengas la oportunidad comunícate conmigo para una consulta personalizada mi número de contacto más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno mi número de contacto más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno también quiero invitarte a que comiences a seguirme por acá por mi plataforma por mi canal de youtube suscríbete a mi canal de youtube nelson ramírez h colócalo allí nelson ramírez h suscríbete a mi canal toca la campanita dale like también quiero pedirte por favor vamos a llenar la pantalla de muchos corazones de colores vamos a llenar la pantalla de muchos corazones de colores vamos a comenzar ya con el signo de escorpio vamos a ver qué dicen las cartas escorpión la primera carta ocho de copas estás hoy en un buen momento para negociar tu vida hoy estás amiga y amigo del signo de escorpio en un buen momento para comenzar a negociar debes comenzar porque el ocho de copas es un es una carta de inteligencia es una carta de logros es una carta de alcance dice que usted escorpiana escorpiano estás en el momento exacto en el momento preciso para empezar a negociar en tu vida los cambios que usted necesita estás en ese momento donde debe sentarte y analizar qué es realmente lo que quieres hacer y lo que necesitas hacer y comenzar a hacerlo desde ya porque veo una excelente energía siento que quieres mejorar muchos aspectos de tu vida personal y ahora es el momento estás en esa etapa escorpiana escorpiano donde quieres mejorar aspectos de tu vida quieres buscar un hacer un acercamiento escúchame bien sobre todo usted escorpiano hombre de escorpión esa energía masculina dice que en este momento usted quiere buscar un acercamiento con tu familia quieres buscar un acercamiento con tus hijos quieres que te diga algo escorpiano usted sabe o usted siente o usted le han dicho que usted tiene un hijo fuera del matrimonio pero que usted no ha mantenido un buen contacto con ese niño con esa niña usted debe acercarse a ese niño a esa niña y darle por lo menos el cariño que le ha faltado por parte de usted hoy amiga y amigo del signo de escorpión debes hablar porque en el 8 de copa hablan las normas de convivencia hoy escorpiana escorpiano usted debe hablar con su familia sobre las normas de convivencia aquí habla el apoyo porque que dice la carta escorpiano escorpiana que usted a veces se cansa de llegar de la calle porque usted trabaja porque usted estudia porque usted hace tantas cosas al día y usted no puede llegar a la casa arreglando y haciendo todo sin recibir ayuda de sus hijos de su pareja y de su familia entonces usted debe sentarse y comenzar a hablar con las normas de convivencia tú me ayudas yo te ayudo y entre todos pagamos las cosas pagamos toda la carga no puede estar sobre ti escorpiana escorpiano 4 de basto tienes nuevos planes este año tú tienes muchos planes y proyectos que realizar porque escorpión en tu imaginación en tu mente hay muchos proyectos y tú sientes que este año hay algo mira y algo que me atrae algo que me gusta es como una franquicia yo no sé si tú quieres montar una franquicia y un producto hay algo escorpión que tú quieres hacer pero estás un poco temerosa o temeroso yo siento que este año hay muchas cosas que vas a lograr escorpión este año si te atreves porque todo queda de tu parte escorpión si este año te atreves si este año te fortaleces emocionalmente si este año dejas de involucrarte con todo el mundo sea hace tú has oído soldos a las personas que te bombardeen con malos comentarios o sea no aceptes chismes habladurías calumnias que la gente hable lo que le dé la gana tú no necesitas aceptación de nadie tú necesitas visualizar ese objetivo ese deseo esas ganas que tienes de montar tu propio negocio tu propio programa comenzar y ya que la gente habla y diga lo que le dé la gana tú no le debes nada a nadie tú no tienes por qué estar pendiente de nadie levántate la carta del dos de espada me parece que tienes una frustración que tienes una rabia que tienes un problema que era lo que no te gusta en cuanto a una relación que tiene tu hija o tu hijo hay algo relacionado escorpiana escorpiano con una relación que está viviendo tu hijo tu hijo me parece que la pareja o la persona con quien anda a usted no le gusta no le agrada siente que no es una persona que realmente le dé estabilidad tú sientes que tiene que buscarse a alguien mejor tú has sentido porque a mí siendo el dos de espada no me gusta mucho y yo te voy a decir sin meterme mucho más allá pero cuando veo el dos de espada dos líneas paralelas que se separan emociones que se separan ahora yo te pregunto escorpión tú sientes que tu situación actual que tu situación emotivo sentimental actual no está bien que tu pareja está muy fría que tu pareja está muy distante que tu pareja no te está comunicando las cosas y que además tú sientes que no puedes hablar con ella que no puedes hablar con él porque automáticamente te rechaza te sale con cosas terminan discutiendo y peleando hay que ver escorpiana y escorpiano qué es lo que está pasando también te voy a decir algo mira en el amor como en todo nadie te regala nada tú has de labrar tu propia suerte con tus acciones en el amor como en la vida como en los negocios como en los proyectos ninguna persona te va a regalar absolutamente nada nadie está dispuesto a perder espacio para dártelo a ti por eso hay una frase que dice hay muchas personas escúchame bien hay muchas personas que te quieren ver bien pero jamás mejor que ellas hay personas que hablan bien de ti pero cuando alguien les dice oye tú sabes que fulano de tal es muy bueno bueno mira será muy bueno pero hay gente mejor que él porque automáticamente te llenas como una rabia te da como no hay nadie mejor que yo o sea a esa personalidad también dice la carta de la sota de oro con la carta del 7 de copa alégrate escorpiana escorpiano porque este año tienes una hija o tienes un hijo que va a comenzar la universidad que va a comenzar los estudios mira yo no sé si es que tu hijo o tu hija se va al armi yo no sé si es que tu hija o tu hijo va a empezar a estudiar ingeniería arquitectura se va a convertir en abogado a mí me parece que tienes una hija que se va a graduar o un hijo que se va a graduar y va a comenzar una carrera también te voy a decir una cosa quién es esa persona escorpiana escorpiano quién es esa persona que te exige más de lo que tú puedes dar quién es esa persona que te exige tanto me parece que en la parte laboral en tu trabajo hay una persona que te exige más de lo que debería exigirte hay una persona que te dice mira tú tienes que llegar más temprano y tú te tienes que ir más tarde y tú me tienes que terminar esto pero a la hora de pagar lo dices bueno pero estoy trabajando horas extra o estoy haciendo trabajos adicionales y yo no estoy recibiendo remuneraciones es como que si a mí usted me contrató para que yo comenzara a trabajar a las 8 de la mañana y terminar a trabajar a las 4 de la tarde y usted quiere que yo salga a las 7 de la noche usted no la empresa usted pero a mí nadie me reconoce esas tres horas porque no son las tres horas solamente dejó de estar con mi familia dejó de estar con mis hijos dejó de hacer actividades que para mí podría ser sumamente importante por estar aquí simplemente porque usted quiere quien es esa persona que exige más de lo que da que te exige respeto pero que no da respeto hay que estar muy pendiente con esta situación pero eso sí cuando veo el 7 de copa yo siento escorpión que tú tienes un problema en la columna en la cervical yo siento que tú tienes un malestar en tu cuerpo yo no sé si es migraña yo no sé si es problemas con la cervical aquí en la zona de la columna es más el 7 habla las hernias discales entre la sexta la séptima la octava vértebra tienes un disco con problemas así que debes hacerte un chequeo médico 9 de basto la carta del rey de basto has estado preocupada hay alguien de tu familia amiga y amigo del signo de escorpión que en este momento está padeciendo o de mal de parkinson tú sientes que que qué problema como yo te pregunto algo escorpión tú últimamente no te ha estado dando como te ha estado afectando un poco el tema de la soledad tú sientes que has perdido tanta familia que hoy te sientes un poco sola un poco solo hoy mira hacia el lado tú dices guau lo único que tengo es mi familia mis hijos y yo sé que en cualquier momento se van a ir hay un momento que vas a vivir con esto escorpión tu número de la suerte 97 61 97 61 señores vamos a darle la y al vídeo vamos a darle like al vídeo y vámonos con sagitario